Música Me dijeron que te vieron con él, y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía, que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo donde quedé, que fue de nuestros sueños No puedo entender, porque me cambiaste por otro amor Si yo te quería, por encima de todo Si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro Si yo te quería, por encima de todo Si con tus caricias, logré fantasías en mi corazón Porque te fuiste sin razón, de mí Y de veras, que si me partiste el corazón Y yo donde quedé, que fue de nuestros sueños No puedo entender, porque me cambiaste por otro amor Si yo te quería, por encima de todo Si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro Si yo te quería, por encima de todo Si con tus caricias, logré fantasías en mi corazón Porque te fuiste sin razón, de mí Porque te fuiste sin razón, de mí No puedo entender, porque me complé